Música Vamos a llamar a otro equipo Estamos iniciando el partido entre las universitarias El equipo Warriors Fútbol 7 de mujeres Vamos en el estadio Golima Acaba de iniciar el partido Tenemos saque de banda por parte de Warriors Manda a su centro Es recuperado por las universitarias Que buscan avanzar por el costado Y tenemos saque de banda Aquí los saques de banda son cobrados con el pie Se prepara el equipo de Warriors para hacer su despeje Lo hace mal, recupera a las universitarias Tira con la izquierda Ahí por poco la portera se queda con la pelota Y está mandando a tiro de esquina Tenemos el primer tiro de esquina a favor de las universitarias Se incorporan tres delanteras al ataque Decide dejarle el cobro a su compañera Ya lo hace Manda a su centro Recupera a las universitarias Busca pasarla Ya lo hace ¡Hola! Aquí abanicó y pues se le fue una gran oportunidad Tenemos saque de meta Acaban de pedir tiempo fuera las Warriors Van a organizar sus jugadas Van a platicar Tenemos saque de portería Ya lo hace Despeja con la mano Buscando a su compañera por la banda Que manda a su despeje Rompimiento de la defensa Contra remate de Warriors Que manda a tiro de esquina Una buena intervención aquí de la defensa Ya la portera Acomoda a sus jugadoras No quieren sorpresas Manda el tiro de esquina Rompimiento de las universitarias Aquí la defensiva con algunos problemas Tratan de salir tocando Ya la tienen las universitarias Que rápidamente arman su ataque No avanza La defensiva trata de detenerla Se apoyan por el centro Da su pase en cortito Tenemos aquí la Warriors Que cubre el balón Han conseguido saque de banda Ya se acomodan las universitarias Esperando el centro Recuperación de las delanteras De las universitarias Rompimiento hacia la delantera Número 11 Que busca disparar Ya lo hace despacito La tiene la portera Cindy Que luce en un uniforme verde Fosforescente Y pues buscando A una de sus compañeras Le cuentan El tiempo Y hace su despeje Equivocado Tenemos El saque por parte de Warriors Buscando a quien Y hace su despeje largo Por arriba Cabezazo de las universitarias Que mandan A la banda Estamos cero a cero En el primer tiempo Ya busca hacer su despeje Las Warriors Manda por arriba Cabezazo desviado Por un lado Solo quedó en un susto Ya se preparan Para hacer su despeje Y la portera Cindy Busca a quien pasársela Tiene que despejar De menos de Cierta cantidad de segundos Ya la tienen Las universitarias Aquí tenemos una mano Tiro libre A favor de las universitarias Vamos a ver Que es lo que hacen Seguramente vendrá Un disparo Hacia la portería Ya lo hacen Vamos a ver Si lo alcanzan No Ya se le fue la pelota Tenemos saque de portería Saca rápidamente Con la mano Apoyándose En la defensa Tocando en cortito Para el número 12 Aquí la tiene Esta defensa Buscando a quien Se complica un poquito Y ya le recupera La delantera Solo peligro No pasó a mayores Ya se apoyan Por la banda Aquí por el centro Con algunos problemitas Toque Hacia su compañera Número 7 Que rompe Hacia la media Peleándose fuerte Con todo Tenemos saque de manos ¿No? Es saque con el pie Saque de banda Buscando apoyarse En su compañera Se incorpora al ataque Lo hace por el centro Tocando en cortito El pase equivocado Y ahora tiene Las guardias Que manda su pase largo Rompimiento de la defensa Vamos a ver Si logra llegar al balón Ya lo hizo Avanza con la pelota Por el centro Pase a su compañera Hacia celeste Avanza por la banda Rápidamente Dispara con la izquierda Y la tiene la portera Buena tajada Que hace La portera De Warrior Tiene la pelota La número 9 Se va a apoyar Hacia la banda Ya lo hace Con su compañera Trata de mandar Su centro Largo Si en la gana Ya la tiene la defensa Pase equivocado Si es la número 7 Que manda su tiro Seguramente Será de la portera Ya tiene la pelota Da su pase equivocado Tenemos saque de banda A favor de Las Warrior Que ya preparan su avance Buscan a quien dársela Recuperación de Las universitarias Hace una finta Y deja que La pelota salga Para tener Saque de banda Vendrán con un tiro Seguramente Hacia la portería Ya lo hace Un potente disparo Que paso ahí Se le fue Logra atajar No, no Si Entro la pelota Tenemos El primer gol De las Warriors En una En una jugada Que les cayo de sorpresa Tenemos el marcador 1 a 0 Vendrá El despeje De media cancha Aquí pueden tirar Directamente al gol Ya lo hacen Tiro rebotado La ganan Las Warriors Hace su pase Hacia El número 7 Que trata de disparar Y pues Ya no paso nada Ya hace su rompimiento Le cae aquí Al centro Cubre la pelota Luchando para Avanzan Por esta banda Despeje de la número 7 Ya la tiene Vamos a ver Que intenta Tiro Pelota Muy muy Arriba Pero ya lo intentaron Nuevamente Llegando peligrosamente Por los costados Despeje De Cindy Hacia el centro Buscando Ganar la pelota Aquí se confían Pero ya la tiene La portera Que rompe Rápidamente Buscando A una compañera La tiene Esta Híjole Que tiro Acaba de hacer Sorprendiendo A todos Que golazo Metió Se abrió el marcador Estamos 2 a 0 A favor de las Warriors Ya pita el árbitro Despeje Rebotado Le vuelve a caer A esta jugadora Que buscan armar su ataque Están en P3 Rompimiento largo Quien la baja Peleándose aquí Por la banda Ya tiene el control De la pelota Manda su centro Equivocado Buscan quedarse Con la pelota Las universitarias Tocando en cortito Busca apoyarse Rompimiento Que cortan Las universitarias Peleándose En la media cancha Con todo Avanzando Y armando su ataque Ya se llevó a una Se lleva a otra Sigue avanzando Ya le cayó Esta defensa Que cubre la pelota No ha salido Y pues Finalmente Obtienen Saque de portería Vamos a ver Que intenta Y hace su rompimiento Hacia la media cancha Le brinca Le brinca la defensa Busca disparar Se la alcanzan a quitar Le cae a esta Va Que Que atajada Acaba de hacer la portera Aquí Sufre una caída Algo pitó El árbitro Si fue una falta Tenemos tiro libre Directo A favor de las universitarias Buscando a una compañera Hace su despeje En cortito Rompimiento De las universitarias Que se va por un lado Tenemos saque de banda A favor de las universitarias Hace su despeje Balón que Corre toda la banda La ganan las universitarias Son 4 contra 2 Ya Se imponen Aquí las warriors Rebote con todo La ganan las universitarias Rompimiento de esta Número 12 Que manda Hacia la banda Consigue las universitarias La posesión de la pelota Ya tenemos Saque de banda Nuevamente Por ese lado Hace costado Y pues levanta la cabeza Vamos a ver que intenta Ya da su pase Recuperación de las warriors En media cancha Avanzan A la pelota Una falta ahí De De las universitarias Le recordamos que A la quinta falta Se marca penal Y como es un juego Rápido Juego de choque Pues procuran Cuidarse mucho De las faltas Aquí tenemos El tiro Que hace Que hace La tapan O le consiguen Anotar El tercer gol Las warriors Ahí se No se hablaron Ya mueven Las universitarias Buscando armar Su ataque La lleva Fanny Se la quitan La pelota En la media cancha Quien la gana Las universitarias Peleando con todo Ya recuperan Las warriors Se quita A una Manda su pase Equivocado La tiene La defensa Que busca Su compañera Recuperación De Fanny Ya le cometieron Falta A favor De las universitarias Vamos a ver Si aprovechan Este tiro Libre Prepara su disparo Ya lo hace Con toda calma Llega a las manos De la portera Que hace su despeje Rápido Con el pie Ya la tiene Celeste Hace una pinta Le pasan Por un lado Aguanta La jugada Manda el pase Con la zurda Ya le cometieron Falta Nuevamente Vamos a ver Si aprovechan El disparo Potente Por arriba No pasa nada Seguimos 3 a 0 En el marcador A favor de las warriors Un partido Muy cerrado Que inició Intenso Con llegadas Por ambos lados Pero pues Las universitarias No han logrado Concretar El marcador Abrir el marcador Pase por La banda Ya la tiene La número 7 Que manda Hacia el centro Su pase Se apoya Con esta jugadora Llega Fanny Con todo No doble avanzar Ahí llegó La defensiva Se la quitan Manda su pase Apoyándose En la defensa La número 17 Que dispara Buena atajada De Cindy Aventándose Y recuperando La pelota Tenemos una muy buena Intervención De la portera Universitaria Manda su centro La tiene Fanny Recupera Dispara Por un lado Desviado Despeje De la portera Mete aquí El pecho Ceci Peleándose Con todo Consigue Saque de banda Muy cortito Aquí de la portería Vendrá Esta jugadora Hacer su Despeje Manda su centro Cabezazo Desviado Todo Todo quedó Todo quedó Un susto Despeje de Cindy Tendidito Ya recupera Las Warriors Llega el apoyo Y Celeste La conduce Manda su pase Para Fanny Fanny Trata de quitar A la defensa Consigue Saque de banda Vendrá Con su centro Tira Directo A la portería Tiro Desviado Potente Jugándose En la media cancha Se incorpora La número 7 El ataque Rompimiento De las universitarias Si Tiene el saque De banda Ya les cuenta El árbitro Hace su disparo Flojito La recupera La universitaria Le dan el pase A Fanny Fanny trata De quitarse El marcador Ya se la pasan A la 5 Trata de armar Su jugada Llega Fanny A ayudar Que le larga La pelota Llegan con todo Disparo Gol Tenemos 3 a 1 El marcador Ya se abrió Un buen partido Tocando en cortito Están motivadas Ya cayó Su primer gol Potente disparo Que su misma compañera Rebota Nuevamente Manda a su centro Es Cindy Que Desvía Tenemos saque De portería Ya le cuenta Al árbitro Tiene que despejar Rápido Ya lo hace Hacia un lado Saque de banda Buscando aquí Se hace su servicio Saque de banda A favor de las universitarias Manda a su centro Rompimiento De la defensiva Tratan de armar Su ataque De recuperación De las universitarias Que avanzan rápidamente Por esta banda Se incorpora Diana al ataque Tiene la pelota Entra con todo A la defensa Diana nuevamente Trata de apoyar Pierde la pelota Tiene la número 9 De la Warriors Trata de mantener La calma Se apoya Con la número 17 Dispara La defensiva Rompe con todo Se vuelve más rápido El partido Estamos 3 a 1 En el marcador Viene con este Tiro de banda Vamos a ver Que intenta hacer Se apoya En cortito Celeste Baja a apoyar Un buen rebote Aquí de Celeste Proteja la pelota Tenemos saque De banda Viene el disparo Por un lado No pasa nada Hace su rompimiento Hacia el centro Elevado Tratan de bajar La pelota Rompimiento Que se va Hacia saque De banda A favor de las universitarias Vendrá con este disparo Buscando A sus compañeras Rompimiento Con la cabeza Le apoya Le cae a Celeste Que dispara Por poco Y sorprenden Aquí a la portera Que solo vigila Ya les cuenta El árbitro Para que suelte La pelota Lo hace rápidamente Hacia el centro Ganan las pelotas Las universitarias Tienen Aquí el apoyo Con la número 7 Que se apoya Más hacia atrás Hacia su compañera Manda su centro Largo Rompimiento De la defensiva Consiguen Saque de banda A favor de las guardias Manda su tiro Centro Rompimiento De cabeza De la defensiva Media cancha Fanny Se queda Con la pelota Se apoya Con Celeste Rompimiento De las guardias Y daniza El primer tiempo Marcador 3 a 1 A favor de las guardias Con buenas llegadas Buenos disparos Buenas intervenciones De la portera Findy Vamos a ver Si se recuperan Ya para el segundo tiempo Tenemos el inicio Del segundo tiempo Con este disparo Por parte de Celeste Que se va por arriba Saque de manos De las guardias Que avanzan Por esta banda Manda su pase Equivocado Recuperación De las universitarias Tenemos saque De banda Vendrán con un centro Largo Buscando a su compañera Ya lo hace Vamos a ver Si logran avanzar Peleándose con todo En la media cancha La tiene Diana Busca disparar Por un lado Al menos lo intentó Empieza bueno el partido 3 a 1 Van ganando las guardias A las universitarias Pero ha habido Muy buenas llegadas Muy buen partido Rompimiento De la portera De las Warriors Rompimiento De la defensiva Que consiguen Las Warriors Las universitarias Consiguen Saque de banda Con todo 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 Vendrá su centro Ya lo hace La tiene celeste Hace su disparo Rebotado por la defensiva La tiene la número 5 Dispara Por un lado Se hace su despeje largo Cabezazo De la defensiva Buscan bajarla Ya lo consiguen Dan su pase largo La tiene Las universitarias Que se apoya Con celeste Avanza por la banda Hace una muy buena jugada Logra que tal sea Su marcador Se pelea con todo Avanzan las Warriors Por medio de esta jugadora Vamos a ver Que intenta Su disparo Desviado Han conseguido Tiro de esquina Se incorporan Varias jugadoras Para el centro Lo manda hacia atrás Disparo Por arriba Busca la portera A una compañía Desmarcada Se quita A su marcador Llega el apoyo Hacia celeste Se le va la pelota Saque de banda A favor de las Warriors Tiene con su despeje largo Ya la tiene la defensiva Y no quiere problemas Manda la pelota Para la banda Vendrán con este centro Potente Disparo Rebotado Por la defensa Tiene la baja Falla Ya la tiene del este Que manda Su despeje rebotado Vendrá con el tiro Hacia la portería Ya lo hace Quien la gana Pelota desviada Por la defensa La gana La número 5 Busca Espacio Para disparar Se apoya Hacia atrás Con su compañera Manda su centro La tiene celeste Dispara Rebotado Media cancha La gana Las Warriors Que avanza rápidamente Con la pelota Dominada Trata de quitarse Su compañera Ya manda su pase La defensiva Con todo Manda hacia la banda Muy buena intervención De esta defensa Ceci Con todo Manda Hacia la banda No quiere problemas Se apoya en cortito La Warriors Llega La marcadora Pelota en el área Que hacen Quien la tiene Quien dispara La tiene Cindy Se queda con la pelota Aventándose Para que no tenga Mayores problemas Eso despeje rápido Buscando celeste Con tres jugadoras Atacando Las universitarias Apoyándose En cortito Con la zurda Y no quiere problema La defensa Y manda Hacia la banda Manda a su centro Despeja la defensa Cabezazo La tiene la portera La controla la pelota Hace su despeje Por arriba Vamos a ver Saque de banda Manda en cortito Manda en cortito Su pase La tiene Las Warriors Parece una mano Que no quita La aguita La tiene Las universitarias Dispara Desvío De la portera Que no quiere problemas Y manda Hacia tiro de esquina Manda su pase En cortito Hacia la número 9 Rompimiento Hacia la banda Manda Saque de banda Vamos a ver Que intenta Rompimiento De las Warriors Busca A su compañera Que dispara Muy muy desviado Rompimiento Hacia la media cancha Cabezazo De las Warriors Buscan bajar La pelota La media cancha Se apoya En cortito Con su compañera La defensa Logra romper Aquí enganchan Híjole Ya tenemos Otro gol Por arriba Sorprendieron En un disparo Que se esperaba Pitar a falta Al árbitro No lo hace Y sorprende Con otro tiro Por arriba La portera Y pues Ya se abrió El marcador 4 a 1 Tira con la izquierda Desviado Con pimiento De la portera Despeje largo Tan largo Que sale Saque de portería A favor De las Universitarias Viene el despeje Viene el despeje De Cindy Hacia Más de media cancha Que llega Hasta la portera Que ya toma La pelota Tiene que despejar Ya lo hace Deja pasar La pelota Por poco Pega En el travesaño Por poco Y hace gol De portera Portera Vendrá con este Despeje Cindy Buscando nuevamente A su compañera Del este Recupera Se apoyen cortito Por el centro Ya le cayeron Dos Trata de armar Su salida Las Guarrio Ya lo hace Manda a su centro Desviado de La defensa Que con la cabeza Manda hacia La banda A favor De las Guarrio Se apresuran Con ¿Cómo la andas Estefi? Hemos Tiro de esquina Para por un lado La tiene Cindy Nuevamente Tendiéndose Y quedándose Con la pelota Tiene su despeje Tenemos saque De banda A favor De las Guarrio Vendrá con un tiro Hacia la portería Busca a quien Ya lo hace Razo el disparo Barrida De las universitarias Pide en falta Vamos a ver Que pita el árbitro Ya pitó la falta Vendrá Tiro libre Directo A favor De las Guarrio Se va con un potente Disparo por arriba No logra Desviar la defensa Y consiguen Anotar el gol 5 a 1 El marcador Derivado de esta falta Que a mi parecer Pues no era Porque fue Un resbalón Vendrá El tiro de celeste Potente Cerca Cerca pasó Despeje de la portera Largo Normalmente Siempre los hace Así Buscando A su Atacante Viene con su Despeje Buscando a Cabezazo Desviado Ya la tiene Cindy Hace su Despeje Buscando a su Compañera Cabezazo Logra meter La pelota Viene con este Despeje Que se va Por un lado Quien la gana Saque de banda A favor De las Universitarias Ya despeja Le pega en la espalda Potente Disparo Logra atajar Cindy Que rápidamente Despeja Muy buenas Atajadas De esta Portera Saque de banda A favor De las Warriors A ver si aprovechan Esta oportunidad Ya está muy cerca De la portería La cancha Es chica Y pues Cualquier disparo Puede ir directo A la portería Así lo hace La defensiva Logra Alejar la pelota La gana Esta número Nueve Se incorporó Al ataque Pasa equivocado Ya la gana Las universitarias Pani con todo Manda su Despeje Desviado Han conseguido Tiro de esquina Ya manda su Teo No pasó nada Tenemos saque de portería A favor De las Warriors Tiene el despeje Largo Ya la ganan Las Warriors Dispara Que tapada Hace Cindy Logrando desviar La pelota Hacia un costado Consiguen Las Warriors Tiro de esquina Se apresuran A cobrar Ya lo hacen La pelota En la Por Cerca Estuvo ahí De haber desviado Consiguen otro gol Las Warriors Las Warriors Aprovecharon El tiro de esquina Y logran Anotar La tiene Celeste Que pierde la pelota Lucha para recuperarla La defensa rompe Con todo La gana La Warrior Que Hace su disparo Y Sale desviado Por un lado Manda a su centro Ella tiene la defensa De las universitarias Que se apoya Por el centro Pasa equivocado Dispara Rompe con todo Peleándose Por la posesión De la pelota Estrella El balón Mete el cuerpo Siguen peleando Despeje largo Hacia el centro Cabezazo Por un lado Por poco Y sorprenden En este tiro Potente De las universitarias La tiene Cindy Tiene que despejar rápido Ella lo hace De techo Hacia Celeste Que pelea Con todo Recupera La pelota Las Warriors Que mandan Por la banda Vamos a ver Si logra llegar Se adelanta La defensiva Tiene el saque De banda Dispara Por un lado Vendrá el despeje De Cindy Tiene el disparo Buscando a alguien Se pasa Tenemos el saque De banda Nadie Tocó la pelota Dos intentos De cabeza Saque de banda A favor De las universitarias Tiene el despeje Tiene el despeje La ganan las Warriors Le cae a esta Número 17 Busca disparar Ya lo hace Se avienta la portera Pero no consigue Atajar esta pelota Que le envió Que le envió La delantera Que se incorpora Al ataque Y manda por un lado Su disparo Muy buen partido Estamos presenciando Vendrá el saque Apoyándose en cortito Manda a su centro Trata de ganar La pelota Ya la tienen Las Warriors Apoya en cortito Por la media cancha Más hacia atrás Busca despejar Ya lo hace Quien la gana Sale la defensa Con todo Saque de banda A favor de las universitarias Rápidamente mueve Buscando A su compañera Tenemos saque de banda A favor de las Warriors Busca a quien Hace una finta Llamando a su centro Hace sombrerito Llega a la defensa Ceci se apoya Con Celeste Celeste Puntea A su compañera Vamos a ver Si aprovechan Por un lado El disparo Estaba sola No aprovecharon Esta buena oportunidad Vendrá el despeje De Cindy Ya lo hace Hacia el centro Por arriba Buscan cabecear Cabezazo De aquí Buscando una compañera Balón en la media cancha Hagan a las Warriors Ya se incorpora Están 17 Hacia atrás A su compañera Que rompe la pelota Buscando a la delantera Se apoya hacia atrás Dispara por un lado Desviado Consigue en tiro de esquina Recordemos que Un gol cayó aquí En tiro de esquina Ya lo hace con la izquierda Balón pasado Llegó Vendrá el despeje largo Despeje de banda Ya lo hace hacia Media cancha Buscando a Celeste Balón hacia arriba Buscan bajarlo Cabezazo de Celeste Dos contra dos Vamos a ver si gana Celeste La protege La defensa Sale la portera Consigue un saque De portería Se acabó el partido Un muy buen encuentro Muy buenos goles Arcador 7 a 1 A favor de las Warriors A favor de las Warriors